Para el próximo 13 de septiembre se tiene programada la realización del evento cultural y académico Sonson Diverso. Este evento estará dirigido a la comunidad LGTBI como parte de las actividades que vienen realizando la Mesa de Equidad de Género Municipal. La Administración Municipal y la Secretaría de Inclusión Social y Familia tienen una oficina que es la Oficina de Equidad de Género. En esta oficina nos encargamos tanto de velar por los derechos de las mujeres como de la población diversa. Esa equidad de género, hombres y mujeres. Y en esta oportunidad tendremos un encuentro para la comunidad LGTBI, la comunidad con diversidad sexual diferente. Es una mesa que funciona mensualmente, tiene muchos integrantes, mes a mes se inscriben muchos más. Trabajamos muchos temas de interés común, temas que concernen a todas las mujeres, a todos los hombres, a la población en general. Y es muy interesante porque acá lo importante es como resarcir los derechos. Se trata de los derechos humanos de las personas. El llamado es para la población en general, simplemente es el que guste, el respeto por el otro, el respeto por la diversidad sexual, por la diferencia de pensamiento. Es una invitación muy cordial. Claro que sí está muy especialmente esta vez la invitación dirigida a la población LGTBI para que ellos se inscriban en la oficina y puedan participar esta tarde de estos eventos, de estas actividades. Para poder participar de dicho evento se requiere una previa inscripción en la oficina de equidad de género, ubicada en el Centro Social Julio César Pérez Cardona. Queremos que sea completa inscripción para que las personas estén bien atendidas, tengamos una idea de cuántas personas asistirán, cuánto es para la logística, porque todo conlleva una preparación. Preparación de material académico, preparación de la tarde pues también recreativa. Entonces queremos que se inscriban hombres y mujeres en el Centro Social de la población LGTBI. Acá queremos dejar plasmado el trabajo para el próximo cuatrenio, es decir, que la gente y las personas de la comunidad LGTBI puedan inscribir sus iniciativas, sus ideas, sus inquietudes, lo que quieren para el próximo cuatrenio y se inscriben unos documentos que serán entregados acá en la alcaldía municipal. Este encuentro académico y cultural se estará realizando el viernes 13 de septiembre a partir de las 4 de la tarde.